Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, este videito es para los que me preguntan cuándo comienzan los exámenes en la calle para obtener la licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires Todavía, la respuesta es todavía no sé bien con esa actitud cuándo comienzan Nosotros seguimos practicando lo que ustedes pueden observar a través de los exámenes que yo subo en Instagram o en YouTube que por ahora seguimos haciendo ese tipo de tips para las maniobras de los ejercicios que toman ahí como ser la rotonda que ya lo he hablado en otros videos que está prohibido circular en marcha atrás pero no quiero ser reiterativo pero como dice mi telegrana, el público se renueva es un ejercicio, simplemente es eso es un ejercicio para ver ante una eventualidad un siniestro un corte camiones bomberos cortando la calle tránsito te obliga por eso es que en la ciudad de Buenos Aires se toma esto ellos no lo hacen porque saben que eso no lo pueden hacer la ley nacional de tránsito lo prohíbe de circular en marcha atrás siempre me lo dicen pero en Cava hay una ley que hace la excepción en casos de emergencia no es que hoy domingo día del padre voy a salir a hacer rotonditas en marcha atrás y eso no simplemente es ante un caso de emergencia ustedes lo puedan realizar a esa maniobra una calle cortada y retomar es eso simplemente para ver en ustedes el dominio que tienen del auto hacia atrás es un ejercicio bueno que hay gente que dice nunca lo hizo y a veces le digo pero nunca te encontraste con una calle cortada y tuviste que retomar porque tenés auto de este lado auto de estos te obligan a salir hacia atrás y retomar si entonces no digas nunca siempre en algún momento vamos a hacer un giro hacia atrás no un círculo que ya lo expliqué varias veces que es una pista improvisada y el espacio le dio eso para hacer un círculo que no es difícil lo han visto acá en el charco donde estamos ahora que lo practicamos y no sale no van a ponerle pruebas que no lo van a poder hacer entonces partamos también de esa base otra cosa vamos a empezar una nueva serie de videos ya enfocándonos hacia el tránsito ya no vamos a hacer tantos videos porque ya hay muchos en youtube y en el instagram mismo sobre giro corrijo giro enderezo llevar una guía que es nuestro espejo izquierdo en el cordón mirar también el del medio los tips para hacer las pruebas los conos paso del espejo corrijo el estacionamiento entre vallas que creo que se va a mantener eso en un lugar señalizado para que hagan los estacionamientos paralelos bueno no quiero hacerlo largo simplemente contarles que van a empezar estos videitos ya de más orientado a la calle ¿no? más orientado a la calle porque van a necesitar estar más preparados el tránsito de Buenos Aires está es distinto obviamente europeo al que viene el modelo que trae acá de Encaba pero la gente que está arriba del auto sabe en este caso para la licencia que no vamos a encontrar con con una cierta dificultad el tránsito ¿no? pero bueno respetar las ciclovías el peatón siempre la prioridad para el ciclista obviamente y bueno gente eso nada más no quiero contarles mucho pero ya tengo todos los videitos armados los voy a ir largando de a poco sobre el manejo y la ciudad ¿no? porque les van a ver si aprieto primero al detenerme o al ir llevando a una curva a un semáforo que toco primero si el freno o el embrave o el embrave y el freno eso es algo que siempre estamos ahí con los alumnos eso es el contexto ya sabemos que si vamos con una velocidad venimos en cuarta vamos tocando el freno bajamos antes que empiece a vibrar un poquito eso lo van regulando con la velocidad tocan el freno primero rebajan tercera el embrave es solamente para hacer los cambios y después porque el uso del mismo ya hay estos videitos también los tengo pero bueno les hago rapidito no abusemos del embrave el embrave si abusamos mucho su vida útil va a ser muy corta entonces en la Mary en todo tratamos de que desde el inicio porque es caja manual la Mary empecemos a tener una buena relación con el embrave y lo vamos usando lo vamos usando siempre cuando corresponde para pasar cambio o cuando estamos en una revolución baja que estamos ya deteniendo para no pegar el cabezazo entonces vamos apretando un poquito el freno embrague neutro suelto el embrague y frenando despacito pero esto hablo en vuelvo a reiterar en movimientos que ya estamos muy muy despacio porque si no si yo aprieto el freno primero en primera estamos muy despacio el auto va a corcoviar y se va a parar entonces vuelvo a repetir los contextos entonces todo esto video lo vamos a armar lo vamos a subir porque ya tengo armado de también de como entrar en las curvas los rebajes y muchas otras cosas que le va a ser útil para los nuevos exámenes para los nuevos exámenes de la calle así que bueno no me quiero adelantar más van a empezar a ver ahora ya los videos espero que les guste dejen en los comentarios chango yo porque a mi me pasaba con el tema de los estacionamientos cuando practicaba me decían chango pero ahí estaciona una lancha y lo que sea si justamente es eso les ponen las vallas a esas distancias porque son principiantes entonces ustedes tienen ahí para estacionar hay gente que me dice a mi fue eterno me pareció chico otra persona le dijo me pareció grande en la meri estamos hablando de la meri entonces y en el mismo estacionamiento o sea nadie movió vallas uno estacionó fue y le fue bien el otro fue y le fue mal porque también no fue en estacionamiento mal a uno le pareció que era grande y al otro le pareció entonces le pareció que era chico eso en los exámenes los nervios entonces como digo siempre los nervios los dejamos en la guantera nos tranquilizamos y y salimos vamos a ahora hablando de salir vamos a empezar una clase y estén atentos a los nuevos tips orientados hacia la conducción del auto en la ciudad ya con temática guiándonos para el examen o sea vamos a ir adelantándonos y bueno espero que le haya gustado pero necesitaba hacer este video más que todo aclarando de que por el mes siguiente o sea hasta agosto sigue todo igual no sé septiembre octubre pero de este año no pasa así que bueno practiquen con las autoescuelas que hacen mucha calle practiquen este presten atención todo lo que le dice el instructor porque eso es fundamental la comunicación de ir preparándose psicológicamente que así como nosotros vamos a las pistas a las sedes van a salir a la calle con una persona que le va a ir tomando un examen entonces que los nervios no nos hagan pasar una mala jugada pero bueno tiempo al tiempo vamos a ver cómo viene eso y acá el chango como siempre se lo va a hacer saber los tips y bueno gente un saludo grande chau chau